Begemoth, también conocido como Pégimo, es una criatura de enorme tamaño y gran fuerza originaria de las escrituras del Antiguo Testamento. Su nombre proviene del hebreo, una forma plural del singular Begema, que se traduce como bestia o animal enorme, por lo que Begemoth puede traducirse como bestias o animales enormes. La descripción del Begemoth podemos encontrarla en el libro de Job, donde es descrito con detalle junto al Leviatán. Ambos son mencionados en una sentencia que busca explicarle a Job la futilidad de cuestionar a Dios, quien es el responsable de crear a estas dos inmensas criaturas y el único capaz de capturarlas y domarlas. Ambas bestias son comúnmente descritas como monstruos originarios del caos, dominados por Dios en el momento de la creación del mundo, aunque vale la pena decir que ninguno de estos dos monstruos es mencionado en el Génesis. En el libro de Job, tanto Begemoth como Leviatán son presentados como míticas criaturas de fuerzas monumentales que los humanos como Job no pueden controlar. Pero comparados con Dios, ambos son reducidos al rango de mascotas divinas, con anillos en sus fosas nasales y una correa en el caso de Leviatán. He aquí ahora, Begemoth, el cual hice como a ti. Hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro y los nervios de sus músculos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. Ciertamente los montes producen hierba para él y toda bestia del campo reposa allá. Se echará debajo de las sombras, en lo oculto de las cañas y de los lugares húmedos. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. Los sauces del arroyo lo rodean. He aquí sale de madre el río, pero él no se inmuta. Tranquilo está, aunque todo un jordán se estrelle contra su boca. ¿Lo tomará alguno cuando está vigilante y horadará su nariz? En los apócrifos hebreos como el libro de Enoch, Behemoth es el principal monstruo inconquistable en tierra, presumiéndose que fue el primer animal en caminar sobre ésta. El Leviatán es el monstruo primitivo de las aguas del mar y el Cis es el monstruo primordial del cielo. Según este texto, el Leviatán vive en el abismo, mientras que Behemoth habita en un desierto invisible al este del Jardín del Edén. Y en ese día se separarán dos monstruos, una hembra llamada Leviatán, que morará en el abismo sobre donde emanan las aguas. Y un macho llamado Behemoth, y ocupará con sus pechos un desierto inmenso llamado Tandain. También podemos encontrar en una leyenda rabínica que una gran lucha tendrá lugar en el fin de los tiempos, con Behemoth y Leviatán como protagonistas. Se unirán con otro monstruo y entrarán en combate. Con sus cuernos, el Behemoth acorneará con fuerza. El pez saltará para golpearle con sus aletas, con fuerza. Su creador se aproximará a ellos con poderosa espada, y los matará a ambos. Entonces, de la bella piel del Leviatán, Dios construirá a toldos para acoger a los justos, que comerán la carne del Behemoth y del Leviatán con gran alegría y regocijo. En cuentos hebreos que podemos encontrar en el libro de los Salmos, es a veces referido como el vuelo del hoyo, contándose que la fuerza del Behemoth llega a su máximo en el solsticio de verano con cada año solar. En esta época del año, Behemoth se levanta en sus patas traseras y ruge con enorme fuerza asustando a todos los animales, amansándolos por el resto del año. Como resultado, los animales de rebaño viven de forma segura, lejos del alcance de los depredadores. Este fenómeno parece ser un ejemplo de la misericordia y bondad divina. Porque sin el rugido del Behemoth, los animales se volverían cada vez más y más salvajes, al punto donde comenzarían a matarse entre sí de forma descontrolada y comenzarían a cazar humanos como sus nuevas presas. O al menos, eso es lo que parece contarnos estos cuentos hebreos. Con frecuencia, Behemoth levanta su gran cola peluda y deja que las aves se posen en ella. Luego la baja suavemente hasta tocar tierra, y deja que los animales de campo hagan lo mismo. A pesar de su enorme fuerza y tamaño, Behemoth es presentado tan misericordioso como puede ser un buen rey, cuidando de que ninguna de las aves sufra daño por parte de sus súbditos, los animales. Otras historias hebreas que podemos encontrar en el Talmud cuentan que el Behemoth tuvo alguna vez una compañera con la cual no pudo tener crías, pues su prole seguramente habría hundido al mundo. Otros dicen que Dios prudentemente castró al macho y enfrió el ardor de la hembra, perdonándoles la vida hasta el día del juicio, cuando su carne satisfará a los justos. Para poder alimentarlo, teniendo en cuenta el enorme tamaño de la bestia, Dios elaboró mil montañas de las cuales comería de su hierba, volviendo a cubrirse con nueva vegetación cada noche. Aunque también se menciona que la bestia come carne, existiendo una serie de animales que son atraídos por la hierba de las mil montañas que aparentemente Behemoth devora. Y durante los calores del verano, su sed es tan grande que bebe todas las aguas que fluyen al Jordán, apenas siendo esto un trago para él. Siendo por ello que Behemoth bebe del agua de un gran río que surge del Edén llamado Hubali. Desde el siglo XVII han existido muchos intentos de identificación del Behemoth, ya que algunos investigadores lo han considerado una criatura real. Dadas las características que se le brindan, se cree que los animales que pudieron haber inspirado su leyenda podrían ser los elefantes, hipopótamos, rinocerontes o búfalos. La referencia a la cola que se mueve como un cedro presenta un problema para la mayoría de estos animales. El biólogo Michael Bright sugiere que la referencia al cedro puede ser debido a que la cola terminaba con forma de brocha, pudiendo recordar a las ramas de un cedro, lo cual nos lleva a las colas de los elefantes modernos e hipopótamos. Otros han conectado la referencia al cedro con la trompa del elefante, pero otros estudios han marcado que esta sentencia puede referirse directamente al pene de la criatura, dado que la palabra hebrea para mover también significa extender. En la segunda parte del verso, habla de los nervios alrededor de sus muslos. Otra opinión es que el Behemoth es el producto de la imaginación del autor del libro de Hub, y la forma en la cual este después lleva un anillo en la nariz es un signo de que ha sido domado por Yahweh. Algunos creacionistas identifican a Behemoth como un posible dinosaurio saurópodo, afirmando que solo un saurópodo tendría una cola que se mueve como un cedro. Sin embargo, la creencia de que los dinosaurios y los humanos vivieron juntos contradice las pruebas científicas de que el último de los saurópodos se extinguió hace 66 millones de años, y los humanos modernos no existieron hasta hace 50.000 años. En el Diccionario Infernal, libro escrito por el demonólogo Jacques-August-Simon Collin de Plancy, se presenta a Behemoth como un demonio elefante humanoide con una barriga redonda, utilizando sus patas traseras de oro para incorporarse y sus manos delanteras mostrándose humanas. Su vientre crecido y redondo es un símbolo de los placeres de la gula, siendo considerado como el vigilante infernal que preside los banquetes, contándose que tenía cierto renombre por su voz, considerándosele como el cantante demoníaco oficial del infierno. Metafóricamente, el nombre del Behemoth ha llegado a usarse para designar a cualquier entidad poderosa y extremadamente grande, por lo que múltiples escritores y poetas le han dado uso a su nombre como una medida de gran tamaño. Otros le han dado uso directamente a la criatura, utilizándolo como un poderoso monstruo en sus historias. Los orígenes del Behemoth son misteriosos. Se discute si fue creado a base del agua, polvo y luz del mundo, o si simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. Pudo ser originario del caos, una bestia indomable que batalló contra Leviatán en el principio de la creación, pero son otros que sostienen que la batalla entre los poderosos monstruos no fue al principio, sino que será al final, en el día del juicio que le espera al mundo. Leviatán es una palabra extraída del hebreo que puede traducirse como enrochado, y este es utilizado para referirse a un monstruo marino de enorme tamaño originario del Antiguo Testamento, que, debido al significado de su nombre, normalmente es representado como una serpiente gigante, un antiguo y poderoso dragón marino que se enfrenta a Dios, pero también se le han dado otras formas, como la de un cocodrilo o una ballena. Según los demonólogos, Leviatán es el gran almirante de los infiernos, el gobernador de las comarcas marítimas de Belzebú, siendo descrito por el autor de la Biblia satánica como uno de los cuatro príncipes de los infiernos, representante del elemento agua y aquel que gobierna el oeste tanto en el infierno como en la tierra. Aunque según otras creencias demonólogas, nacidas por Peter Binsfeld, existen siete príncipes infernales, cada uno representando uno de los siete pecados capitales, siendo Leviatán el pecado de la envidia. Por otro lado, magos afirman que era uno de los cuatro espíritus que presidían las cuatro partes del mundo, o sea, los cuatro puntos cardinales, correspondiéndole el sur o mediodía. Leviatán es mencionado y descrito en muchos libros, tal como los libros de los Salmos, siendo descrito como un gigantesco monstruo marino, al cual Dios se le rompió la cabeza en pedazos y dio su carne de comer a los habitantes del desierto. Mientras tanto, en el libro de Isaías se le menciona cortamente durante la descripción de la caída de Babilonia, aquel día castigará a Yahweh con su espada grande, pesada y poderosa al Leviatán, serpiente huidiza al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Muchos estudiosos han marcado que en este pasaje bíblico, Leviatán simboliza la maldad, refiriéndose al demonio en la forma del rey de Babilonia, quien para los hebreos representaba a todos los vicios y pecados del paganismo. En Génesis, algunos creen que es mencionado de forma implícita, porque es al quinto día que Yahweh creó a los grandes cetáceos, refiriéndose a estos como monstruos marinos. Al revisar los apócrifos judíos como el libro de Enoch, se menciona al Leviatán como el monstruo primitivo de las aguas del mar, que según este texto, habita en el abismo sobre el cual manan las aguas. Como podrán ver, en este pasaje se le refiere como hembra, lo cual coincide con otras historias hebreas que cuentan que Behemoth era el compañero de Leviatán, pero Dios no permitió que procrearan, pues su prole seguramente habría hundido al mundo entero. Por ello Dios castró al macho y enfrió el ardor de la hembra, perdonándoles la vida hasta el día del juicio, donde se cumplirá una leyenda rabínica acerca de una gran lucha que tendrá lugar en el fin de los tiempos, con Behemoth y Leviatán como protagonistas. Y en uno de los Talmud, este es mencionado en Apoda Zara. Rai Yehuda dice, También se menciona en Moed Katán, Y así como estos ejemplos existen muchas otras cortas menciones de la bestia marina en otras escrituras hebreas. Pero definitivamente la escritura donde más se le describe es en el libro de Job. ¿Pescarás tú al Leviatán con un anzuelo o sujetándole la lengua con una cuerda? ¿Le pondrías una soga en las narices? ¿Perforarías con un garfio su quijada? ¿Multiplicará ruegos él delante de ti? ¿Te hablará con palabras lisonjeras? ¿Hará un pacto contigo para que lo tomes por esclavo para siempre? ¿Cortarás tú con un cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Pon tu mano sobre él. ¿Recordarás luego la lucha y no volverás a hacerlo? En cuanto a él, toda esperanza queda burlada. Porque aún a su sola vista, la gente se desmaya. Y nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién levantará la cubierta que lo reviste? ¿Quién se acercará a su doble coraza? ¿Quién abrirá la puerta de sus fauces? Las hileras de sus dientes se espantan. Su espalda está cubierta de fuertes escudos. Soldados estrechamente entre sí. El uno se junta con el otro, de modo que el viento no pasa entre ellos. Unido está el uno con el otro. Trabados entre sí, no se pueden separar. Cuando estornuda, lanza relámpagos. Sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen llamaradas. Centellas de fuego brotan de ella. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones. De su boca salen llamas. En su cerviz está su fuerza. Delante de él cunde el desaliento. Aún las partes más tiernas de su carne están endurecidas. Son firmes en él, no se mueven. Firme es como una piedra su corazón. Fuerte como la piedra de un molino. Cuando se levanta, los fuertes tienen temor y retroceden a causa de su desfallecimiento. Aunque la espada lo alcance, no se le clavará. Ni tampoco la lanza, el dardo o la jabalina. Para él, el hierro es como paja y el bronce como madera podrida. Por debajo tiene escamas puntiagudas que imprimen su huella en el barro. Hace hervir como una olla las aguas profundas y las vuelve como una olla de un guento. En pos de si resplandece su estela, hasta parecer cano el abismo. No hay en la tierra quien se le asemeje. Es un animal hecho extento de temor. Menosprecia toda arrogancia y es rey sobre toda otra fiera. Lo curioso es que algunos de estos relatos hebreos coinciden con los textos mitológicos fenicios encontrados en Ugarit. Donde se cree que Leviatán es el equivalente hebreo del dragón marino de siete cabezas, Lotán. Creado por el dios Yao, mayormente conocido como Yam, para ser meramente su mascota. Algunos eruditos hacen comparaciones entre los libros de Isaías con los poemas de Baal y Anad. Otra comparación común con Leviatán es con Tiamat, quien podemos encontrarlo en el texto del creacionismo babilónico Enuma Elish. En el cual el dios de las tormentas, Marduk, asesina al monstruo marino y diosa del caos, Tiamat. Y con ello crea la tierra y los cielos de las dos mitades de su cuerpo. Finalmente se cree que la leyenda de Leviatán y Behemoth pudieron haber sido los orígenes de Bahamut y Cuyuta. Todo en base a erróneas traducciones del mito. Estos dos son míticas criaturas de las creencias islámicas. Donde Cuyuta es un gigantesco y cósmico toro o buey. Mientras Bahamut es un gigantesco pez. Una ballena del tamaño del mundo. Se cree que por malas interpretaciones se confundieron los nombres y se le atribuyó Behemoth al monstruo marino y Leviatán al toro gigante. Al igual que Behemoth, los verdaderos orígenes de Leviatán son todo un misterio. Pudiendo su monstruosa figura haber surgido de relatos antiguos fenicios, egipcios, mesopotámicos o de otras posibles culturas. La imponente presencia de Leviatán sigue existiendo hasta el día de hoy. Tal vez más metafóricamente, pero hay quienes creen que en las profundidades de los océanos aún existen criaturas inmensas. Monstruos de los abismos. Que tal vez en otros tiempos se atrevían a surgir a la superficie. Siendo este el origen de las leyendas de estos dragones marinos. Si esto es cierto, entonces Leviatán puede estar esperando en lo más oscuro y profundo de las aguas. Cis Cis, también pudiendo ser conocido como Renanin, Zequi o también como el hijo del nido, es un pájaro gigante mencionado en escrituras hebreas, comúnmente comparado a otros mitos de aves gigantes tales como el rock. La razón de su nombre, hijo del nido, es que el Cis nace sin que la madre empoche el huevo, naciendo solamente del nido. Extrañamente, su figura nunca ha sido bien descrita. Fácilmente podemos asumir que posee la forma de un ave, aunque no sabemos de qué tipo. Y aún más fascinante, es que podemos verla representado con la forma de un grifo en una antigua pintura. Es en el libro de Enoch, donde podemos encontrarlo junto a las otras dos míticas criaturas, Leviatán y Behemoth, describiendo a Leviatán como el monstruo primitivo de las aguas del mar, a Behemoth como el principal monstruo inconquistable en tierra, y al Cis como el monstruo primordial del cielo, coronándosele como el rey de los pájaros. Se dice que este fue creado para proteger a las aves, y que de no existir, todos los pichones del mundo estarían indefensos y morirían. También se ha contado que el Cis es una criatura inmortal, que aterrorizaba a aquellos que entraban en su territorio y a aquellos que mataban pájaros. En el libro de los Salmos se le menciona muy brevemente, y en otras escrituras judías conocidas como Agada, podemos leer más acerca de la leyenda de este pájaro. Como Leviatán es el rey de los peces, el Cis es el señalado para gobernar sobre las abres. Su nombre proviene de una variedad de sabores que tiene su carne. Sabe como esto, sé, y como eso, sé. El Cis es de tamaño monstruoso como el propio Leviatán. Sus tobillos descansan sobre la tierra, y su cabeza alcanza el propio cielo. Una vez sucedió que unos viajeros en un barco avistaron un ave. Mientras permanecían en el agua, tan solo cubría sus pies y su cabeza tocaba el cielo. Los espectadores pensaron que el agua no tendría ninguna profundidad en ese punto, por lo que se prepararon para bañarse allí. Una voz celestial les advirtió, No se bajen aquí. Una vez un hacha de un carpintero se desprendió en este punto, y tardó siete años en tocar el fondo. El ave que vieron los viajeros no era otra que el Cis. Sus alas son tan enormes que desplegadas oscurecen el sol. Protegen la tierra contra las tormentas del sur. Sin su ayuda, la tierra no sería capaz de resistir los vientos que soplan de allí. Una vez un huevo de un Cis cayó al suelo y se rompió. Su fluido inundó 60 ciudades, y el golpe aplastó 300 cedros. Afortunadamente, tales accidentes no ocurren frecuentemente. Como norma, el ave deja sus huevos deslizarse amablemente en su nido. Este percance ocurrió porque el huevo estaba podrido, y el ave se deshizo de él descuidadamente. El Cis tiene otro nombre, Renanin, porque es el cantante celestial. A cuenta de su relación a las regiones celestiales, es llamado Sekui, el vidente. Y, además, es llamado hijo del nido. Por sus pájaros en cierne salen de sus cascarón sin ser incubados por la madre ave. Surgen directamente del nido, por así decirlo. Como el leviatán, el Cis es un manjar que será servido a los piadosos al final de los tiempos. Para compensarles por las privaciones que abstienen de las aves impuras que se les imponen. Otra historia ha contado que el Cis fue creado por Dios utilizando el fango de un pantano con el objetivo de proteger a las aves de presa. Pero fue en el momento de su nacimiento que el Cis se posó sobre la aleta del leviatán, buscando poder alcanzar con la cabeza el trono divino. Por lo cual fue castigado con el mismo destino que compartirían leviatán y behemoth. Porque ahora su carne satisfará a los justos en el fin de los tiempos. Los rabinos han dicho que el Cis es comparable al Cimurc persa. Mientras que los académicos modernos comparan al Cis con el Ansu sumerio. Y a su vez con el antiguo fénix griego. Mitos de aves gigantes han sido contadas en múltiples culturas, principalmente en las más antiguas. Lo que ha provocado que muchos piensen que tal vez, en el pasado, un ave de tamaños descomunales surcó por los cielos, trayendo temor a aquellos que cubriera su sombra. Muchísimas gracias a todos por mirar el video. Espero que lo hayan encontrado entretenido. Yo disfruto mucho el poder de hablar de mitología cuando puedo. Algunos de ustedes ya saben qué hacer. Todo lo que hago es complicado. Así que agradezco toda ayuda que puedan brindarle al canal. Así como paciencia. Estoy en verdad intentando traer más videos en lo que me es posible. Pero como dije, es complicado. Así que si quieren ayudarme, pueden hacerlo dejando un me gusta, dejando un comentario, compartiendo el video o incluso suscribiéndose. Se los agradezco mucho. Nos estaremos viendo en el próximo video.